Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, hola, hola, buenos días Hola chicas, bueno hace un rato estaba probando unos productos para labios Y miren ando sin nada de labial porque me ha gustado como me han dejado los labios así, súper suavecitos Y bueno chicas, hoy David no fue a trabajar, hoy David no fue porque estaba un poquito mal Se tuvo que ir al hospital, lo iba a acompañar pero ya saben que en el hospital pues estaba un poquito contaminado por los virus y todo eso de las personas Y si iba yo obviamente tenía que llevar a Brianna así que me da miedo por ella Hoy día David se fue, felizmente gracias a Dios no tiene nada malo de lo que nosotros pensábamos chicas Porque le dolía mucho el estómago y se le adormecía bastante la pierna Entonces pensábamos que era no sé tal vez algo peligroso Pero gracias a Dios lo examinaron y no pues no tiene nada, no tiene nada Pero solamente tiene que estar haciendo un poquito de dieta porque estaba un poquito subido de peso Al igual que pues yo también, no chicas Y estamos de salida, nos vamos ahorita para Okazaki Para un mall porque queremos comprarle el vestidito de Blancanieves a Brianna Porque se los juro chicas, he pedido un vestido por internet de Blancanieves hasta ahorita A usted también llega, ya va como más de 20 días, 25 días Y la cosa es que la página aquí es Japón, pero no llega, no llega así que estamos de salida Ahorita estoy esperando aquí a David, estoy aquí con mi muchachita ¿Qué quieres que te traigan el queso así como el de ella? ¿Qué quieres que te traigan el queso así como el de ella? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.